Linares por años ha sido cuna de grandes talentos en distintas áreas, literatura, escultura, música y deporte. Hoy conoceremos la historia de un joven linarense que ha sorteado varios obstáculos para convertirse en un deportista profesional, que brilla en encuentros nacionales, que ve el futuro lleno de esperanza para poder internacionalizar su carrera. Maverick, con tan solo 21 años, ya sabe lo que es el rigor del entrenamiento duro, del compatibilizar estudios y deporte y el tener que enfrentar constantes viajes a Santiago para alcanzar su sueño. El kickboxing prácticamente consiste en un deporte de contacto, en el cual utilizamos lo que es piernas, puños, rodillas, y se trabaja en base al físico, a la técnica, a la estrategia. Esto se pelea sobre un ring, en el cual los asaltos son de 3 de 3 minutos o 3 de 2 minutos, variando las reglas de cada torneo o de cada competencia. Estudió por un tiempo arquitectura, pero sabía que su talento era otro. Por eso cambió de carrera y hoy se prepara casi a tiempo completo para poder llegar a ser el mejor en su especialidad en Chile. Para mí esto yo lo veo como mi trabajo día a día. Como una persona puede ser ingeniero, otro puede ser doctor. Yo soy atleta y fue difícil de primera. Cuando yo ya tenía como muchos problemas con mi mamá, yo me fui de la casa a los 18 años. A los 18 de la casa me independicé. Y en ese entonces estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Talca. Entonces yo vivía en Talca y eso me ayudó a madurar mucho. Como les decía a mí, nunca en las notas me fue mal. Es una carrera que igual exigía demasiado. Entonces yo terminaba, por ejemplo, de hacer planos o maquetas a las 4 de la mañana. Y en un mes más se me venía una pelea. Entonces yo decía, ya, terminé mi maqueta a las 4 de la mañana y me iba a entrenar a las 4 de la mañana. Vivía al frente de la universidad, entonces aprovechaba la pista atlética para ir a entrenar. Entonces como que todo eso me hizo darme cuenta que yo realmente veía cuál era mi pasión y cuál era mi obligación. El apoyo de su familia ha sido fundamental. Así también el de los entrenadores que han visto el potencial y compromiso en su trabajo. Por ello ha sido capaz de ir escalando poco a poco en un circuito que no da lugar a errores y donde una lesión grave significaría el fin de su carrera. A mi mamá le gustaba el atletismo. Entonces mi mamá me decía, hijo, ¿por qué no hacía esto? Y yo tenía las condiciones, yo soy velocista, corro los 100 metros. Entonces eso es como mi fuerte. A mi mamá le encantaba, de hecho me acompañaba a las competencias, me iba a ver. Me llegaba con sus zapatos de clavo, de regalo. Yo por otra parte, cuando llegó el profesor Patricio de Temuco, como que encajé al tiro y me llamó mucho la atención. Me puso a entrenar y como que vi que no tenía muchas condiciones. Entonces yo dije, ya, aquí esto es lo mío, entonces tengo que seguir. Y entrenaba, no sé, si en la academia se entrenaba una hora al día, yo en mi casa entrenaba dos horas antes. En los próximos días tendrá un nuevo combate, espera triunfar. Para eso se ha sometido a un duro entrenamiento que no solo requiere un trabajo físico extenuante, sino que también uno psicológico. Ahora el día sábado 22 de enero tengo una competencia acá en Santiago y la pelea está pactada en 63.500. Así que en la categoría semiprofesional, así que nos estamos preparando. Este va a ser mi primer combate ya por representando al M, que es mi academia en Santiago. Y nos venimos preparando. Yo vengo entrenando con ellos desde marzo del 2020. Entonces ya es una ardua preparación y no, este campamento ha sido súper duro. Yo siempre estaba en los campamentos de mis compañeros. Cuando ellos tenían que pelear, yo estaba en su campamento entrenando. Pero cambia cuando el campamento es para uno. Cambia cuando el entrenamiento es enfocado a lo que uno tiene que hacer. Es mucho más duro. Y ahí hay descanso. Y hacerme el ánimo porque es un proceso nuevo y es duro. Pero es entretenido. Los recursos para financiar su trabajo, si bien no han abundado, le alcanzan para todo lo necesario. El orden en sus gastos es una prioridad, ya que sabe que cada peso ahorrado significa más días de entrenamiento y mejores equipos. A mí, particularmente, siempre he tenido la ayuda de don Francisco Jaramillo. Que yo a él lo conocí en el Colodep. Él conoció mi historia. Yo en Talca igual sufrió un asalto cuando me fui a vivir a Talca. A mí entraron a mi casa y me robaron todo. Entonces yo quedé con lo puro puesto, me robaron implementación. Entonces cuando él conoció mi historia, me ayudó al tiro. No lo dudó y yo siempre se lo agradezco. Él conoció mi historia un día jueves y el día viernes me tenía la plata para comprarme nuevas indumentarias, guantes, canilleras, al tiro. Entonces él siempre me ha ayudado. Y este último tiempo, el año pasado, cuando yo empecé a entrenar acá en Santiago, el alcalde igual conoció mi historia. Y él me brindó una mano. Me brindó una mano y pude entrar ahí al Departamento de Deportes de la Municipalidad. Entonces ellos se han portado un 7 conmigo. Y gracias a eso puedo financiar parte de la carrera. Desde Linares a Chile y el mundo, es la historia de Maverick. Un joven que creyendo en sus sueños, hoy se perfila como una promesa en el deporte.